Emisión de Noticias 45 del Mediodía Presenta Laura María Saavedra Martínez Buenas tardes a toda la audiencia de Noticias 45 Los saludo este lunes en un nuevo comienzo de semana Para presentarles los hechos más relevantes que se registran en Colombia y el mundo Una nueva ola de crímenes se registraron en el país Tras el asesinato de ocho personas en el municipio de Betania, Antioquia Y la que se presentó en Argelia, Cauca Cuando hombres armados dispararon de forma indiscriminada Causándole la muerte a cinco personas De quienes en las últimas horas se logró establecer su identidad Una recompensa de hasta 50 millones de pesos Ofrece el gobierno nacional Por quien entregue información que conduzca a los responsables Del asesinato de ocho personas en el municipio de Betania Cuando departían en una finca ubicada en la vereda La Julia A 30 minutos del casco urbano El esclarecimiento muy pronto De los hechos que tuvieron lugar Que nos duelen a todos los colombianos Que rechazamos todos los colombianos Y que nos obliga a adelantar Una acción dentro de la legitimidad De como un acuerdo en conjunción Entre las autoridades La fuerza pública y por supuesto La ciudadanía Es un objetivo prioritario de la fuerza pública Desmantelar la subestructura suroeste del Clan del Golfo Quienes son los principales responsables De los homicidios en la región Por esta razón Se ofrecen hasta 200 millones de pesos Por información Que conduzca a la captura de su cabecilla alias Rubén Y 30 millones de pesos Para el resto de criminales que integran esta estructura Este cartel de los más buscados Será difundido ampliamente Señor gobernador Como usted acaba de decírmelo No solamente en Betania Sino en todos los municipios de la región Y en otras zonas del departamento Que estén sufriendo afectaciones Como consecuencia de la acción criminal De estos bandidos Otro hecho de violencia se registró en el Cauca Cuando hombres armados dispararon de forma indiscriminada Contra quienes se encontraban departiendo En diferentes establecimientos comerciales Del corregimiento del Mango en Argelia Sur del departamento Arrebatándole la vida a cinco personas Y dejando otras más heridas Que se encuentran siendo atendidas En diferentes centros de salud Recordemos que con estos nuevos hechos Se completan 72 los asesinatos perpetrados Durante el ocurrido del 2020 En los que los departamentos más golpeados Por este fenómeno de violencia Son Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander Y Putumayo Las tragedias por las fuertes lluvias De la temporada invernal No cesan en Colombia Un gran derrumbe se presentó En Puerto Valdivia, Antioquia Mientras que en Chocó Ya son más de 15.000 las personas Que perdieron todo Por las precipitaciones de las últimas semanas La zona más afectada Es el corregimiento de Boraudó En el municipio de Lloró Que quedó inundado en su totalidad Pese a esto Algunas personas están regresando A sus casas inundadas Por temor a que les roben Lo poco que les quedó En Antioquia, esta madrugada Se registró un deslizamiento En el corregimiento de Puerto Valdivia Que acabó con la vida de siete personas Mientras que otras 11 resultaron heridas Y fueron trasladadas A un hospital del municipio antioqueño En el lugar Continúan las labores de búsqueda Y rescate de otras cinco personas Que permanecen desaparecidas Por su parte En Risaralda Las lluvias no cesan Y mantienen en alerta al departamento Las incesantes precipitaciones Han generado inestabilidad en los terrenos Y riesgo en muchos de los taludes Ubicados en toda la jurisdicción Por lo que existe un alto riesgo De crecientes súbitas En las cuencas de los ríos Frío, Arma, Risaralda La Vieja, Tapias y Otún Además de todos los afluentes En el eje cafetero Asimismo, durante el fin de semana Se presentaron emergencias En los municipios de Villahermosa Fresno, Ibagué, Líbano Y Casa Blanca En el departamento del Tolima Por lo que los organismos de socorro Trabajan en la remoción de escombros Y en la rehabilitación de vías Que quedaron taponadas Por la caída de árboles A poco menos de dos años Para la elección de un nuevo gobierno En Colombia Tomás Uribe Moreno Hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez Se refirió al supuesto rumor Que lo vincula con una posible Candidatura presidencial Para el año 2022 Con el Centro Democrático Además, hizo duras críticas A la administración del exmandatario Juan Manuel Santos Al senador Gustavo Petro Y al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Inicialmente, Uribe Moreno Explicó que toda su vida La ha dedicado a la creación De empresas Junto con su hermano Jerónimo Alberto En ese sentido Aclaró que no es un gran conocedor De los laberintos del poder No sé de política No sé de mermelada No sé de congreso Y en mis planes No está ninguna candidatura Confirmó en entrevista Además, dijo que su prioridad Y la de su hermano En la actualidad Aparte de los negocios Y los compromisos Con sus socios y clientes Es la defensa de su padre Señalado por Iván Cepeda En un proceso Con varias lagunas Que aún no demuestran Delito alguno Cometido por el expresidente Por otra parte El empresario Se refirió a la administración De Juan Manuel Santos En el periodo 2010-2018 Y la calificó Como un retroceso total Al expresar Que el gobierno Que elegimos en 2010 Se aburrió del éxito Y le dio por probar Otras cosas Nos llevó a un proceso De paz Que tiene algo destacable Porque desmovilizó A 11.000 personas ¿Pero a qué costo? Por otro lado Aseguró que el presidente Iván Duque Está haciendo Un excelente trabajo Pero que debía mejorar En materia de liderazgo Asimismo Dijo que Con Gustavo Petro En el poder Colombia estaría peor Y calificó su administración En la alcaldía de Bogotá Como bastante decepcionante Finalmente Sobre Sergio Fajardo Dijo que Es una persona Que un día dice una cosa Y al otro dice otra En este sentido Afirmó que A diferencia De las presidenciales De 2018 Cuando era un supuesto Candidato Del neosocialismo Ahora está pensando Enlazarse Como un candidato Del santismo Continúa el trabajo Para la reconstrucción De San Andrés Y Providencia Tras el paso Del huracán Iota En las últimas horas Se logró restablecer Plenamente El servicio de energía Para el beneficio De los habitantes En un 100% Se logró El restablecimiento De la energía En San Andrés Tras la instalación De siete plantas Para atender Las necesidades En materia energética Tras la devastación Que dejó el paso El huracán Iota Por Providencia Y Santa Catalina Las labores De limpieza De escombros En vías Y viviendas Serán acompañadas Por raizales Contratados Por el gobierno Nacional De igual forma Más de dos mil Hombres y mujeres De la Fuerza Naval Del Caribe De la Armada De Colombia Serán los encargados De transportar De manera rápida Y oportuna Las ayudas humanitarias Para la población Que habita en la isla Cabe resaltar Que a la fecha Se han transportado Más de 80 toneladas De carga Conformada por Colchonetas Kits de alimentos Y de aseo Carpas Tejas Agua potable Y otros elementos Que requiere la población Afectada Por este fenómeno natural Sobre las nueve y media De la noche Del pasado domingo Se presentó el asesinato De dos jóvenes De 24 y 27 años Aproximadamente En el barrio Compostela De la localidad De Usme En el sur De la capital Del país Los hechos Son materia de investigación Por parte De las autoridades Uniformados Del cuadrante En ese sector De invasión Fueron alertados Por la comunidad Sobre la presencia De dos cuerpos En el fondo De un acantilado En zona boscosa Y de difícil acceso Y al ejecutar Las labores de peritaje Los forenses Encontraron Que los cuerpos Habían sido arrojados Desde la parte alta Del sitio Tendrían varios disparos De gracia Y signos de tortura Para poder llevar a cabo Toda la operación Fue necesaria La ayuda de bomberos De la estación Marichuela Quienes rescataron Los cuerpos Tras más de tres horas De tres horas De labores Y se los entregaron Al CTI Por ahora Se adelantan Interrogatorios Con algunos vecinos Del sector Pues las dos víctimas Eran residentes De la zona La vacuna Contra la COVID-19 Desarrollada Por el laboratorio Británico AstraZeneca Y la Universidad De Oxford Tiene una eficacia Media del 70% Según informó El laboratorio A través de un comunicado En algunos casos La eficacia Desde hasta un 90% Lo que la pone Al mismo nivel Que la de Pfizer BioNTech Y Moderna Así lo demuestran Los resultados Intermedios De los ensayos Clínicos A gran escala Realizados En el Reino Unido Y Brasil La eficacia Y seguridad De esta vacuna Confirman Que será muy efectiva Contra el COVID-19 Y que tendrá Un impacto inmediato En esta emergencia De salud pública Concretamente La efectividad Se eleva al 90% En el caso De una primera muestra De personas Que recibieron media dosis Y luego una dosis Completa Un mes después La eficacia Baja al 62% En otro grupo Que recibió dos dosis En total Con un mes De diferencia Actualmente Esta vacuna Es menos efectiva Que la de Pfizer BioNTech O Moderna Que afirmaron Superar el 90% Pero tiene La gran ventaja De utilizar Una tecnología Más tradicional Que la de sus Dos competidores Lo que la hace Menos costosa Y más fácil De almacenar Y transportar Ya que no Necesita ser Conservada A muy baja Temperatura AstraZeneca Estimó en el comunicado Que su vacuna Es altamente eficaz Para prevenir La enfermedad Y remarcó Que durante Las pruebas Ningún participante Desarrolló formas graves De coronavirus Ni tuvo que ser Hospitalizado Estos resultados Preliminares Incluyeron ensayos En más de 2.000 personas De las cuales 131 Contrajeron La enfermedad El laboratorio Británico Anunció Que presentará Sus resultados Muy rápidamente A las autoridades Para obtener Una primera aprobación Nueve personas Fueron capturadas Por ser los responsables De causar graves Afectaciones Al medio ambiente Al realizar Labores de minería Ilegal En el Triángulo De Telenvi En diligencias Realizadas en Medellín Armenia Florencia Inirida Y Pasto Fueron capturados Nueve presuntos Integrantes De la red criminal Que coordinaba La extracción Ilegal de oro Y el traslado Clandestino Del producto Hacia zona De frontera Donde era vendido A contactos En Ecuador Entre los detenidos Hay dos integrantes De la fuerza pública Quienes serían Los responsables De garantizar El tránsito Constante De maquinaria Pesada En la que Trabajaban En labores De remoción De tierra Que generaba Una alta contaminación De fuentes Hídricas Que abastecen A las poblaciones Por el vertimiento Indiscriminado De mercurio Y otras sustancias Tóxicas Logró la captura De quienes serían Los máximos Responsables De la destrucción Ambiental Por minería Ilegal En la región Del Triángulo Telenví Nariño En diligencias Adelantadas En Medellín Florencia Armenia Inirida Y Pasto Fueron capturados Nueve presuntos Integrantes De una red Ilícita Encargada De coordinar La extracción Ilegal De oro Y luego Su transporte Clandestino A la zona De frontera Para ser Comercializado Con contactos En el Ecuador Entre los detenidos Hay dos miembros De la fuerza Pública Señalados De compartir Información Privilegiada Sobre los distintos Operativos Que se llevarían A cabo Para intervenir A este entable Minero Un fiscal De la dirección Especializada Contra las violaciones A los derechos Humanos Imputó A estas nueve Personas Además De los delitos Ambientales Los delitos De lavado De activos Concierto Para delinquir Cohecho Impropio Y cohecho Por dar Y ofrecer A los procesados Se les atribuye La responsabilidad De la acelerada Deforestación En la región Así como La sedimentación De los ríos Y su contaminación Con mercurio Y otras sustancias Tóxicas Esta acción Estructural De la fiscalía En defensa De los recursos Naturales Hace parte Del lineamiento Impartido Por el señor Fiscal general De la nación Francisco Barbosa Delgado Quien ha dado Instrucciones Precisas De golpear A estas Estructuras Criminales Que se lucran De la minería Ilícita Y que causan Enormes Destrozos Naturales Y ambientales A los ecosistemas Las evidencias Recolectadas Permitieron dar cuenta Sobre otro Integrante De la red Conocido Como Wilfredo Quien sería El administrador De la mina Hace pocas horas Fue capturado Un profesor De música Acusado De abusar Sexualmente De varias Alumnas De diferentes Universidades De Bogotá Tras llevarlas Con engaños A su casa Donde las accedía Sin permiso Algún Guevara Díaz Músico Reconocido Se desempeñaba Como profesor En varias Universidades De Bogotá Donde conocía Las víctimas Y las engañaba Con el argumento De mejorar En su canto A través De masajes Y desbloqueo De chakras La Fiscalía Asoció Los casos De 11 Víctimas Todas De diferentes Universidades Que habrían sido Engañadas Por el músico De 54 años Logró La judicialización De un profesor Universitario De música Quien valiéndose De su calidad Abusó sexualmente De varios De sus estudiantes De acuerdo Con el direccionamiento Estratégico 2020-2024 Del señor Fiscal General De la Nación Doctor Francisco Baco Salgado La investigación Y judicialización De los delitos Relacionados Con violencia Sexual Ha sido Una prioridad Por ello Servidores Del CTI De Bogotá Hicieron efectiva La obra En el barrio Pasadena De la localidad De Suba Este hombre Presuntamente Engañada A sus estudiantes De diferentes Universidades Diciéndoles Que podía mejorar El canto Con masajes Y desbloqueo De chacras La citaba En su casa Ubicada En el barrio Gratamira De la localidad De Suba Donde se aprovechaba De ellas Realizándoles Tocamientos Y accediéndolas Carnalmente Se le imputaron Los delitos De acceso Carnal Violento Acto sexual Violento Y acto O acceso Carnal En persona Puesta En incapacidad De resistir Un juez Con función De control De garantías De Bogotá Impuso Medida De aseguramiento En establecimiento Carcelal En la Fiscalía Se habla Con resultados Guevara Díaz No aceptó Los cargos Que le formuló El ente Investigador Por delitos De acceso Carnal Violento Acto Sexual Violento Y acto Sexual Carnal En persona Puesta En incapacidad De resistir Debido A que cuando Tenía Las víctimas En su casa Les comenzaba A realizar Masajes Desde el cuello Hasta sus Partes Íntimas Las autoridades De Cali Ofrecieron 20 millones De pesos De recompensa Por información Que permita Identificar Y judicializar Al responsable Del presunto Feminicidio De María Cristina Bonilla Una mujer De 46 años De edad Que fue Asesinada Dentro de la estación Del Mío De Santa Mónica En el suroriente De la ciudad Los hechos Sucedieron La noche Del sábado Cuando un hombre Afrodescendiente Vistiendo una camiseta Manga larga Blanca Y una gorra roja Le apuntó A la víctima Quien se encontraba Acompañada De una niña De menos de 10 años A una distancia A menos de un metro Cuando le habría disparado Según las investigaciones El perpetrador Del hecho Al parecer Fue un sicario Y de acuerdo A información Suministrada Por la familia El responsable Habría sido La expareja Sentimental De la víctima Las autoridades Brindan Acompañamiento Psicosocial Y de seguridad Al grupo familiar Sobre todo Cuando la víctima Estaba acompañada En la estación Por un hijastro Y una niña De 7 años Por su parte Metro Cali Se comprometió A implementar Medidas Que permitan Mejorar La percepción De seguridad Y tener Una mayor Permanencia De las autoridades En las estaciones Las autoridades Realizaron Un acto Simbólico Con flores Blancas En el sitio Del homicidio En honor A María Cristina Y en noticias Deportivas Les cuento Que luego De que Atlético Nacional Haya manifestado Su desacuerdo Con la sanción De los jugadores Andrés Rifle Andrade Y Harlan Barrera La di mayor Decidió revocar La sanción De los mencionados Futbolistas Que sancionaba A los jugadores 24 horas Antes del partido Ante la América Momento en que La nómina Del cuadro Verdo Laga Ya se encontraba En la ciudad De Cali En conclusión Se podrá desarrollar Esta noche El encuentro Desde las 8 De la noche En el estadio Pascual Guerrero Y los futbolistas Barrera y Andrade Podrán jugar Y entre otras Noticias deportivas Les cuento Que el Deportivo Pasto Hizo la tarea De vencer Al Independiente Santa Fe Por la mínima Diferencia De 1 a 0 Y quedar con la ventaja Pensando en el choque De vuelta De los cuartos De final Los nariñenses Supieron imponer Su juego El equipo Dirigido por Diego Corredor Dominó el compromiso Y supo sostener La diferencia También hizo Que Independiente Santa Fe Entrara en su telaraña Haciendo que León Recurriera al juego Fuerte con este panorama Concluyó el encuentro Y todo se definirá El próximo 29 de noviembre En el estadio El Campín de Bogotá En cumplimiento Del partido De vuelta Y entre otras Noticias deportivas Ahora les cuento Que el ruso Dinil Meddebet Ganó el Master Up este domingo Al batir en la final Al austriaco Dominic Diep Por 4 a 6 Y 6 a 4 En la final Más larga Del torneo Desde que se disputa A 3 sets Meddebet Que ganó el Master Nil de París Versi Hace dos semanas Y que batió A Nova Dojokovic En la fase De grupos Y a Rafael Nadal En semifinales Se convirtió En el segundo ruso En lograr el torneo De maestros Tras Nikolai Dajidenko Y Meddebet En 2009 De 24 años Remontó un set Para lograr La victoria Más importante De su carrera Y en la última edición Del torneo Que se disputa En Londres Que el próximo año Se mudará a Turín Y ahora les cuento Que las principales Salas de cine De Cinemark Royal Fields Y Cinépolis Reabrirán sus puertas A partir del próximo Jueves 26 de noviembre Mientras que Cine Colombia Mantiene su posición De cerrar las puertas En lo que resta Del 2020 Estas son las salas Que reabrirán En la ciudad de Barranquilla Multicine Viva y Multicine Único En Medellín Abrirá Multicine Premium Plaza En Cali Multicine Único Multicine La Estación Y Multicine Jardín Plaza En la ciudad de Girardot Será Multicine Unicentro Y en Ibagué Multicine Acqua Las salas de Cinemark Estarán abiertas En Bogotá Serán Atlantis Floresta Plaza Imperial Parque Colina Multiplaza Mi Centro Gran Plaza Bosa Y Gran Plaza del Ensueño En Soacha Será Gran Plaza Soacha Así como en Medellín El Tesoro y Arcadia En Cali Será Pacific Mall En Santa Marta Buenavista Y en Pereira El Parque Arboleda Y Unicentro Asimismo En la ciudad de Ibagué Será el Centro Comercial Multicentro Y en Cucuta Ventura Plaza En Neiva San Pedro Así como en Armenia Unicentro En Montería Buenavista En Florencia Gran Plaza Florencia Y en Yopal Unicentro Yopal Como en Ipiales Gran Plaza Sinépolis Sinépolis Unicentro Aquí en 45 segundos Unicentro Unicentro Un nuevo espacio Un nuevo espacio Donde tú tienes la palabra Los pacientes contagiados Se han recuperado En 45 TV Tendrás mucho más 45 TV Somos parte de ti Un nuevo espacio Un nuevo espacio Es un derecho De los trabajadores Cuáles son las medidas De control Que está tomando El gobierno Incurrían los delitos De contratos Bogotá está Hoy a un punto Ha resultado positivo Para coronavirus El día de hoy Creamos nuevo contenido Digital Para tus redes En 45 TV Tendrás mucho más El día de Medellín Desde el pasado 27 de enero Para hacer frente A los efectos De la COVID-19 La película del flaco Aquí están mis series Y películas recomendadas Bienvenidos El día de Medellín